La canción de los buenos borrachos que de madrugada vuelven a rodar La canción que atropella a los tachos llenos de basura de la capital La canción que se canta al oído, la canción que no quieres oír La cantamos los malos maridos cuando en el olvido pensamos en ti Gracias, gracias, gracias Gracias